Mi nombre es Roberto Rodríguez Rentería, tengo 44 años, soy nativo de Zabaleta y acá me mantengo en los cuidados de los bosques, las plantas, siembro y también en el cuidado también del río, completamente del medio ambiente. Yo por lo menos cuando llegué al grupo no llegué porque quiste ni porque me gusta, porque nunca me ha gustado esa vida, simplemente pues a veces lo obligan a uno, me obligaron, estuve en eso y por otra parte también la situación económica también casi se ve difícil, uno con obligaciones y todo. Entonces para salir, yo cuando me salí de grupo, yo me fui de aquí, me fui y viví a Cali, yo me fui a Cali a vivir porque no quería seguir viviendo más esa vida y me escucha sufriendo, entonces yo más vale preferirme a la ciudad, a la ciudad, a Cali y después ya en Cali salió el programa de desmovilización y entonces entré al programa. Y el programa para que me jugué muy bien, pues aquí estoy ya una mejor persona y ya cambio de vida total. Pues ya me decidí regresarme porque lo que pasa es que la ciudad en Cali donde vivía, se ve mucha violencia y yo no quiero vivir más de violencia, quiero vivir en paz, entonces me vine a la tierra, que la tierra ya volvió a la tranquilidad gracias a Dios. Los que están en el proceso, de parte mía yo les digo que sigan adelante con el estudio, con el proceso y que se capaciten, que la vida es mejor a lo legal que andar a la mala y se lo digo por experiencia porque pues igualmente no estoy ni rico, ni tengo fortuna, pero igualmente tengo lo que quiero, mi familia, mis amigos, mi tranquilidad. Me siento orgulloso de mí mismo porque yo di un paso grandísimo y sé que los demás también pueden, entiendes, pero nunca es tarde para uno empezar de nuevo.